De mi tierra, vuelva, quien quiera ganar fortuna, quien quiera ganar fortuna, con los cantes de mi tierra, los cantes de mi tierra, cante sin duda ninguna. O si no, pase por vuelva, o el al horno, que es la cuna, venga, vámonos. Tiene la cruz del mapa al sol de Isla Cristina, donde nacen hijos de pescadores. Buscó la oportunidad que no dejó pasar, libró mil batallas y no dejó de soñar, hasta convertir la realidad en canciones salvavidas. Sigo sin encontrar el tesoro, mi tesoro. ¿Cómo decirte que vuelo en silencio? ¿Cómo decirte que muero en tu boca? En los lejanos lugares me pierdo, con tu simpleza coqueta y hermosa. Siempre nos gusta tener en el programa una artista que, aunque se dedica a otro género musical, pero que de alguna manera tiene contacto con nuestra música, que la ama, que la defiende, y tú eres una de ellas y vuelva, además no se concibe sin ti. La infancia que tengo, el recuerdo que tengo es abrir las ventanas y a ver flamenco, sentir flamenco por cada ventana, por cada calle, pero sobre todo por mi familia, por parte de mi padre. ¿Tu padre es gitano? Mi padre es gitanito, tengo ese fuego dentro y, por lo tanto, es algo que me llega de una manera muy directa. Mi padre cuando llegaba de la mar, que se ponía a hacer cuentas allí en el bar de turno, siempre yo era, Manolillo, a cantar, a cantarte unos fandanguillos, y luego acababa pasando el plato, con todos los marineros allí, y generalmente cantaba fandango. Siempre traía cintas, la típica de los bares que te encontraba en los... Iba trayendo flamenco de todos lados, y es verdad que me aprendía mucho fandanguito de otros cantes, ¿no? De otras formas, y en eso sí que me hacía el diferente aquí, me pegaba mi vacileo, ¿sabes? Evidentemente la figura de Camarón, con la que crecimos todos, ¿no? Todos los de mi generación... Estaba presente también. Estaba presente, muy presente, y recuerdo a mi padre, creo que hasta no hace mucho, escuchar a Camarón y llorar, ¿no? Y Huelva, tu tierra y tus raíces, ¿cómo las han introducido en tu música, en tu composición? Sí que siento que más que en lo musical también, en lo letrístico, ¿no? Sí. En los paisajes, en la manera de... En el lenguaje que yo escribo, hay mucho de aquí, hay muchos de estos paisajes, hay muchas metáforas que tienen que ver con todo esto, con el mar, con este respirar, ¿no? Y eso también tiene que ver con el flamenco, claro que sí. A mí me encanta, cuando voy a tus conciertos, Manuel, que siempre tienes esa cosa de cantarle a cada tierra a la que vas, ¿no? De cantarle a cada lugar. Me da mucho respeto el flamenco, por supuesto, pero sí que medio hablo dentro de ese compás, un poco medio... Bueno, un poco como Manuel Molina. Así un poco, sí, un poco así. Inspirado, inspirado ahí. Ahí va, medio recitado, medio cantado. Sí. Hago unas letrillas y normalmente la gente le encanta, aunque sea en ese momento, como muy de directo, ¿no? Pero regalitos tienen siempre su tinte flamenco. Sí, sí, sí. Porque eso al final... Me sale la vena. Además, te voy a contar como anécdota, que se me ha venido a la cabeza ahora, cuando estuve en América, en América también lo hago, yo qué sé, pues estaba en Montevideo, pues a mí le hice su letra a Montevideo y le voy haciendo a todos. ¿Y en Montevideo también lo hace por rublería? Claro, claro. Qué bueno. Hubo un momento que dije, voy a intentar cantarla por otro palo, no vaya a ser que aquí no lo entiendan, ¿no? Quizás. Sí. Te juro de verdad que en el espacio donde aquí normalmente dicen ole, allí no decían ole, pero decían... Y digo, coño, lo pillan a la primera. Esa es la magia. Es la magia porque yo digo que las cosas que son de verdad, que se sienten y que nacen del corazón y que son naturales y de raíz, calan y todo el mundo las entiende, sean de donde sean. Bueno, Manuel, hemos hablado de tu padre que era marinero y que te traía todas las cintas de casé y de camarón y a mí se me ocurrió, ahora que tienes la guitarra, hacerte una cosita que decía, ya se van los marineros, madrugaita con pan de telera, ya se van los marineros, madrugaita se van pa' la mar, ya se van pa' la mar, ole mare y mare, ya se van los marineros, madrugaita con pan de telera, ya se van los marineros, madrugaita con pan de telera, ya se van los marineros, tu barrio, tu barrio, ay, tu barrio marinero, tu barrio, tu barrio, ay, tu barrio... Qué bonito cantaba ese camarón, ¿eh? Qué bonito, qué cosa más bonita. Es verdad, qué bien componía y compone Isidro Muñoz, ¿verdad? Madre mía, es un maestro. Pero, ¿cómo son? ¿Cómo le cantas tú a Isla Cristina? Esa letrita de la que hemos estado hablando que hago así con todos mis respetos, ¿eh? Sí. Es el amor infinito, el mar que corre en mis venas, mi mare, mi casa, mi viento, el salitre de mi cuerpo bañado por las estrellas. Lo despierta el llamón, José, vámonos pa' arriba, los temporales nos cesan otra vez, no ha habido pesca y así se pasan los días. No se sabe lo que sufre el marinero que llega con las manitas vacías y las canastas vencías, solo llenito de pena. Solo llenito de pena. La suerte que tuve yo que en esta bendita tierra una sirena me parió. Yo siempre tuve a mis hermanos en la camita de arriba, en la camita de al lado, los llevo en el pensamiento y cuando más miedo tengo aparecen sin llamar. En la plaza de las flores, el sol pintando la tarde, mi niña jugando libre la está mirando su madre. Que mira que morenita, que se le ha puesto la cara, lleva el sol de la higuerita reflejado en su mirada. ¡Olé! ¡Qué cosa más bonita, Manuel! miralo a ver! Gracias.